Avanzar, yo me siento muy dichoso que yo pude tener cinco hijos, y de esos cinco hijos, cada uno se ha graduado de la universidad, ¿por qué? Por los sacrificios que mis padres hicieron en darme a mí la oportunidad del sueño americano. Y eso es el deseo que yo tengo, y los últimos días que me quedan, y por la vida de mi papá, yo creo que voy a tener muchos, muchos años más. Bueno, aquí tenemos a una persona desde Acapulco, Guerrero, que nos dice que totalmente de acuerdo, que la familia es lo primero. Le manda muchos saludos, don Antonio Lourdes Soto, desde Acapulco, Guerrero. Así es que imagínese. También está Tami escuchando, Víctor Luna, Lupe Ramos le manda saludos por ahí, su familia también está por aquí. A ver, le voy a dar exactamente los nombres para que usted mismo les mande saludos. Dame un segundito. Y mientras, les quiero decir al público que nos escucha que es admirable ver la manera cariñosa con que el hijo y el padre se miran y se tocan. Bien dicen que se educa con el ejemplo. Y aquí el padre ha sido un ejemplo para el hijo, pero también el hijo sigue siendo un ejemplo también, punto de admiración para su padre y para sus cinco hijos. Y es que qué bueno que traemos este tipo de programas para fortalecer a las personas que nos escuchan, en que reconozcan que el ejemplo es muy importante en la educación. A ver, aquí hay un saludo de René Lorena Terán, de Elish Matushenko. Así es que ahí lo están escuchando, don Antonio. ¿Quiere decirles algo? No las va a escuchar usted porque todos lo hacemos a través del chat, pero están escuchándolo. Agradezco mucho la oportunidad de que me han dado ustedes aquí para compartir parte de mi vida. que creo que realmente todos, no solo como seres humanos, debemos ayudarnos y ayudar al que pueda. Porque dice, ayúdate que te ayudaré y ama a tu propio como a ti mismo y ahí terminamos. Así es, también nos está diciendo alguien aquí, Estela tiene razón, es muy buen programa, gracias por traer estos ejemplos. Tami le manda un saludo muy cariñoso, dice que acaba de escuchar su nombre, así es que está muy contenta de escucharlo también. Y vamos a ir siguiendo más ejemplos. Por aquí nos vamos a ir a otra cancioncita, ¿qué le parece? ¿Le está gustando la música que pusimos o no? Cuénteme. Yo me imaginé que esa era la música que usted escuchaba por Nicaragua. A lo mejor me equivoqué, pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Otra más de Bobby Capó. Una noche se sentó a mi mesa Y en las copas bebí todo su amor Transcurrieron solo dos semanas Tras las cuales mi vida se llevó Desde entonces los hilos de mi llanto Entretejen la cruz de mi dolor Nadie sabe que mis penas son tan grandes Que me doblan el corazón Mas no importa, yo sé que está en mis manos El aliviar mi desventura Si este amor nació de una cerveza Otra cerveza beberé para olvidar Un querer que surge en una mesa Entre espumas se debe sepultar Una noche se sentó a mi mesa Y en las copas Y en las copas bebí todo su amor Transcurrieron solo dos semanas Tras las cuales mi vida se llevó Desde entonces los hilos de mi llanto Entretejen la cruz de mi dolor Nadie sabe que mis penas son tan grandes Que me doblan el corazón Que me doblan el corazón De sepultar O ya tienes cierta experiencia en escena Necesitamos tu talento como forma de expresión en nuestra comunidad Intégrate al taller de teatro de círculo cultural El mejor teatro en español del área de la bahía Miércoles de siete y media a diez pm Para informes Seis cincuenta tres cuarenta y seis ochenta y cuatro seis ocho Seis cincuenta tres cuarenta y seis ochenta y cuatro seis ocho Venus Renaciendo Un programa desde lo femenino Para inspirarte Usar tu poder creativo Y transformar tu vida Conduce Miranda Loca de la Maceta Martes, once de la mañana Hora del Pacífico Por circuloculturalradio.com A partir del diez de marzo Conoce más sobre nosotros Visitando nuestra página www.circulocultural.org O contáctanos vía Facebook Como Círculo Cultural Y en Twitter Arroba C Cultural Y un bajo R W Continuamos Venus Renaciendo Un programa desde lo femenino Para inspirarte Usar tu poder creativo Y transformar tu vida Conduce Miranda Loca de la Maceta Martes, once de la mañana Hora del Pacífico Por circuloculturalradio.com A partir del diez de marzo No te pierdas el rock Sudaka Los martes a las seis de la tarde Y su retransmisión Y su retransmisión Los domingos A las once de la mañana Con tu servidor Leonardo 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 Todos los jueves De ocho a nueve de la noche Entérate de lo que pasa En la semana Y un poco más Con Ceci Belmon Y Rogelio Cisneros Aquí Por circuloculturalradio.com Estás escuchando Círculo Cultural La voz de nuestras raíces Regresamos aquí al programa Estamos aquí Platicando con Don Antonio Ruiz Y también con Chester Ruiz Su hijo Le quería Ya supe Don Antonio Que usted Vino Y también Regresó a Nicaragua Algunas veces Y usted Nos 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 platicó En el Intermedio Que había viajado Por un barco El Maya Platíquenos De su experiencia En ese viaje Por barco Bueno Eso fue en el año En el año Treinta y nueve Cuando salí de San Francisco Iba de regreso Para Nicaragua Y el barco Se llamaba El Maya El último barco Que salió Del puerto De San Francisco Antes de la guerra Oh Qué interesante Esa Una experiencia Muy muy interesante Conocí una muchacha Que Se llamaba Elsa Molina Y Lo hicimos muy amigo El viaje Pero cuando llegué Al puerto De Acapulco Se me atoró A salir al puerto Y vino una borrachera De verdad Y aquella mujer Me quedó Con unos ojos negros Que nunca se me olvida Me lo retorció De una forma tal Que no quedé convidado Así que Esa parte Inolvidable De la experiencia Que yo Que tuve de eso Y al fin En el cuento Elsa Molina Hasta el día de hoy Somos amigos Ella es viuda Ella vive En New Orleans Y nos comunicamos Semana a semana Hemos sido amigos Para toda una vida La experiencia Que tiene Como repetir De esta manera En De El sistema Latino La costumbre latina Es tan tan diferente A la de los Estados Unidos Por ejemplo En Nicaragua Tenemos grupos Que llaman Sociables Otros que son Sirvientes Una Una clasificación De gente Que Como seres humanos Que Esta Esta clase Esta otra clase Eso No Toman en cuenta Que todos somos humanos No por lo que poseemos Es decir Que realmente Tenemos todo El que está arriba Tiene que bajarse Y el que está arriba Tiene que subirse Y por un nivel Tú sabes Encontrarnos Porque Dios hizo al mundo A todos iguales En la oportunidad El racismo Lo peor que puede haber Que está matando El mundo entero Si Negro Chino y demás Pero en el fin y el caos Uno tiene que compartir Con la gente Que A compartir con ellos Con el bocado Tú sabes Y no hay cosa más linda Que eso Que acordarse De la santa cena La última cena Cuando Dios repartió Con todo el pan Y Uno tiene esas cuestiones Que buscar O sea Cualquier religión Que uno crea en Cristo Como crea Pero tiene que compartir Con el pueblo Con el ser humano Compartieron los dolores Las alegrías Porque no hay cosa No hay cosa más Más triste Que sentirse Un hombre caído Tirado Por enfermedades Y el ser humano Lo tira como perro Si Es lo peor Que puede Y aquí Llegó a cada persona Llegó a sacarlo Buscarlo Nunca se le olvida eso Si Y aquí Dijo que Tenía un dólar Y te dio Y te dio Veinticinco centavos Te dio mucho más Que aquí Tenía cien Y te dio cincuenta Exacto Como se dice De la viuda Exacto Entonces uno tiene que ver No es la cantidad Si el afecto Y el amor Que existe En otras palabras Estamos pasándonos A Estados Unidos De una situación Muy crítica Hay mucha pobreza Sobre todo En los latinos Por falta de educación O etcétera Muchos problemas Pero no quiere decir Que no podemos salir de ahí No necesitamos ayuda Del gobierno Ni de nadie Necesitamos ayuda De nosotros mismos Quedernos uno A nosotros Y ayudarnos Para cooperar Para salir De ese túnel Que estamos metidos Este es el mensaje De problema para todos Si Si no practicamos eso De nada nos sirve todo Uno tiene que Llamar a tu propio Como a ti mismo Así es Tengo dos comentarios Aquí En brevecido En Twitter Nos dice Una vida bien vivida Es una en la que Al mirar hacia atrás O hacia adelante Sonrías Esa es su respuesta A la pregunta del día Y la otra Es una pregunta De Tami Pereira Don Antonio Donde le pregunta a usted ¿Qué piensa De esta nueva generación Que está metida En todo este asunto De los celulares Y de la tecnología Y cómo se relaciona Todo esto Justamente con lo que Usted está hablando De estar conectados De formar comunidad De amarnos unos a otros La pregunta es excelente Y va a mi respuesta Yo tengo la experiencia Que todo el celular Es una cosa Importantísima Pero Ha llegado el punto Que lo absorben Y esto con mi propia generación Mientras mis nietos Que son más de 20 y tanto Se pega aquel teléfono Y se olvida Del mundo entero Y es una crisis Que realmente Pando bien fuerte Uno tiene que Cada cosa Tiene su tiempo Y su debido Cantidad de eso Porque no hay Cosa más grande Que tan es así Todo esto Convocación ¿De dónde viene? De arriba Todo va para arriba Y viene para abajo Pero realmente Saber uso Todas esas cosas Que hay con eso Ahí está el detalle Es una crisis Que tiene que Y uno tiene que tener Métodos De educación Y de educación Tiene tu tiempo Para ejercicio Tu tiempo Para espiritual Su tiempo Para cantar Para todo Pero no No dedicarse Porque estamos Completamente mal Mal Lo estamos perdiendo Así es Pero esas cosas Que les voy a decir La contentación No las sé De todo eso Que usted Nos ha dicho Yo saco a conclusión Una cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.